La Universidad de Alicante Primero voy a presentarme yo, yo me llamo Felipe Sigüenza, soy profesor de secundaria en un centro de Alicante y profesor asociado a la Universidad de Alicante. Y bueno, pues esa doble categoría de enseñanza en el secundario y allí en la universidad ha hecho que me eligieran un poquito para dirigir la Olimpiada de Historia. Así que bueno, en este segundo año lo primero que voy a hacer es presentaros a la mesa, quien comparte con nosotros este día. A mi izquierda tengo a Inmaculada Fernández, que es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora os explicará ella también un poquito por qué la facultad defiende y apoya este tipo de actos y este tipo de encuentros. A mi derecha tengo a Mercedes Guijarro, que es directora del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Y está en representación de una de las instituciones que de alguna forma apoya la realización de este acto. Bueno, en primer lugar deciros que un poquito la organización, como está previsto la organización del acto, y bueno, luego le doy la palabra a ellas. Ya os he dicho que es el segundo año que realizamos este acto y claro, del primero hemos aprendido cosas, así que algunas cosas han cambiado. El año pasado lo planteamos de una forma creo que novedosa y claro, al ser una novedad, pues nos sorprendió algún mecanismo que hemos tenido que ir puliendo. Por ejemplo, no esperábamos la participación tan amplia que hubo el año pasado y entonces el año pasado el acto se alargó muchísimo. Entonces hemos tenido que hacer una especie de filtro al principio y por eso este año, bueno, habéis pasado cinco trabajos a la fase, digamos, final. Ha habido como dos fases. Por eso este año, pues nada, simplemente se va a desarrollar igual. El alumno saldrá al estrado y defenderá su trabajo con el apoyo informático que haya estimado oportuno y para ello dispondrá de diez minutos, que con diez minutos creemos que hay tiempo más que suficiente para defenderlo. Os vamos a llamar por orden alfabético. Este año no ha habido que hacer sorteo ni nada, simplemente hemos, como son pocos trabajos, pues con el orden alfabético es suficiente. Y después de esos diez minutos de cada persona, pues nada, saldremos fuera a tomarnos un refrigerio y mientras nos quedamos nosotros deliberando para ver cómo han sido los resultados. Hoy os entregaremos los premios que, digamos, que damos nosotros, los que organizamos. Y luego hay una entrega de actos también general de todas las Olimpiadas de la Universidad. Os recuerdo, bueno, de todas formas os informarán también, pero recuerdo que ese acto será el día 4 de mayo, que también estáis invitados todos, y allí será entrega de los premios oficiales de la universidad. Nosotros hoy pues os haremos entrega de un certificado y de algunos detallitos, en fin, modestos, pero en fin, algo tendremos con vosotros. Bueno, sin más, nada, le cedo la palabra a Mercedes para que os explique un poquito lo del archivo de la democracia. Bueno, indicar que el archivo de la democracia es una sección dentro del archivo de la universidad y que quizás algunos de vosotros hayáis tenido ocasión de conocer un poco más de cerca, porque desde el año pasado estamos recibiendo a los grupos de alumnos que en el plan de visitas para segundo de bachiller se oferta la visita al archivo para los alumnos del área o que aspiran a acceder a titulaciones de humanidades, sobre todo de historia, pero también de otras titulaciones, sobre todo de la facultad de filosofía y letras. Y esta es la segunda ocasión que hemos tenido de poder acercar el archivo de la universidad y el archivo de la democracia en particular a los alumnos. Yo creo que está siendo una experiencia bastante enriquecedora porque permite que ya antes de que entréis en la universidad conozcáis el archivo universitario y se ponga en valor no solamente los fondos documentales que produce la universidad, sino otros fondos históricos que han ido entrando al archivo fundamentalmente por donación o por herencia, como es por ejemplo el caso de los archivos más antiguos que tenemos de las escuelas de magisterio y de comercio que empezaron a funcionar en Alicante desde el siglo XIX. El archivo de la democracia, además de ser un conjunto de documentación muy diversa en el tiempo y en la tipología documental es también un proyecto del vicerrectorado de extensión universitaria en el que llevamos trabajando desde el año 2004 y es muy activo en la producción de actividades, publicaciones que os invito a conocer porque las exposiciones, por ejemplo, la que está ahora circulando por la provincia es sobre la segunda república precisamente y el formato son exposiciones itinerantes que permiten llegar a todos los rincones de la provincia. En estos momentos no recuerdo bien de dónde está expuesta, me parece que se endenia, pero a lo largo de todo el año se está previsto que vaya circulando por distintas poblaciones. Y nada, agradeceros vuestra colaboración y recordaros que el archivo está a vuestra disposición para cualquier consulta o para cualquier ayuda que podamos ofreceros en vuestras investigaciones. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, bienvenidos a todos en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras. Para nosotros es un auténtico placer, es un honor teneros aquí. Me estoy dirigiendo fundamentalmente al alumnado, en este caso a las alumnas, pues solo tenemos un representante masculino. Y quiero deciros que estas olimpiadas se hacen para que nos conozcáis, se hacen para acercaros a la que en un futuro puede o no ser vuestra universidad, pero que nuestra intención es que lo sea. Esta facultad ahora mismo tiene cuatro olimpiadas. Desde hace dos años hemos dado un impulso a este tipo de actividades. Hasta ahora solamente estaba la de geografía, que conoceréis porque se hace a nivel nacional. Comenzamos el año pasado con la de historia. Hemos empezado este año también con la de catalana y con la de filología española. Es decir, que poco a poco vamos haciendo cada vez más. Y esto, la verdad, es que nos enorgullece porque es una manera de que nos conozcáis. Y también es una manera de reconocer la labor de los centros, especialmente de las tutoras y de los tutores, que ilusionáis a estos estudiantes para que vengan aquí sin hablar del trabajazo que supone. Para nosotros, por lo tanto, de verdad, soy un motivo de fiesta. Es vuestra fiesta. Es la fiesta de estas cinco personas que han logrado llegar a la final. Y es una olimpiada que se ha hecho también gracias a la colaboración de una serie de entidades que me gustaría recordar. Las tenéis en pantalla. El Observatorio de la Dona es el centro por el cual toda la política de igualdad de esta facultad se conduce. Tenemos también el Archivo de la Democracia. Hemos tenido la suerte de contar con su directora tanto en la edición del año pasado como en esta. Gracias, Mercedes. Y este año contamos también con el Centro de Estudios de la Mujer. El Centro de Estudios sobre la Mujer es un centro científico que tenemos en esta universidad y que centra sus estudios precisamente en las facetas femeninas, tanto en la investigación de lo que es la historia como de planteamientos lingüísticos científicos relacionados con la mujer. Como el tema de nuestra olimpiada era las mujeres en la Segunda República, pues hemos contado con estos apoyos y por lo tanto hemos podido subvencionar una serie de gastos que de otra manera sería imposible, porque de la misma manera que esto se hace de forma altruista por parte de los tutores, y de ahí nuestro agradecimiento también se hace por parte de las facultades. No hay ningún tipo de… la ayuda que hay es la que se va a dar a las tres personas premiadas por parte del vicerrectorado de alumnado. Es decir, que dentro de la universidad también se hace lo que se puede, aunque sea de manera tan representativa, tan nimia. Nos interesa continuar con estas olimpiadas y partimos de ese entusiasmo que es el que caracteriza estas participaciones. El vicerrectorado de Extensión Universitaria a través del archivo también nos apoya y naturalmente esta Facultad de Letras que está a vuestra disposición. No quiero terminar sin dar las gracias a Felipe Sigüenza, el director de estas olimpiadas. Sin él hubieran sido absolutamente imposibles, porque no solamente está en contacto con el alumnado universitario, sino, como él ha explicado, con el de secundaria. Y eso es algo que desgraciadamente hoy por hoy a nosotros nos tiene un poco alejados. Esa es otra de las intenciones de estas olimpiadas, que el profesorado de secundaria y el profesorado de la universidad estemos lo más vinculados posible, porque nos necesitamos, sobre todo nosotros os necesitamos. No voy a hablar más, porque aquí lo importante son los protagonistas, son las cuatro protagonistas y nuestro protagonista. Quiero dar la bienvenida a Redobán. Estamos emocionados con que hayáis venido de tan lejos, también a los que venís de Elche y, naturalmente, a los centros alicantinos. En nombre del decano, por lo tanto, inauguramos estas segundas olimpiadas. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues en representación del Centro Francisco Figuera Pacheco de Alicante, vamos a dar la bienvenida a Patricia Cutillas, con un trabajo cuyo título lleva Aurora en la Segunda República. Bueno, buenos días. Me llamo Patricia Cutillas Osuna, vengo del Instituto Francisco Figuera Pacheco de Alicante y mi trabajo se titula Aurora en la Segunda República y es un relato histórico. En primer lugar, quería comentar que la motivación personal que me ha llevado a realizar este trabajo fue la película de Clara Campamor, La mujer olvidada. Esta película está ambientada en la Segunda República Española y se centra en el tema del trabajo y el esfuerzo que realizó esta mujer para conseguir el sufragio femenino. Esto me impactó mucho y hizo que creciera en mí una gran curiosidad por este tema. Por ello, cuando vi la convocatoria de esta Olimpiada, decidí que era una buena oportunidad para investigar y profundizar en ello. En cuanto al título y al enfoque del trabajo, el nombre de Aurora simboliza el amanecer y un despertar de una nueva etapa en la historia de España. Aurora es una mujer alicantina, un personaje de ficción, pero a la vez es una mujer real en un ambiente determinado. Alicante, la Segunda República. En esta imagen, como pueden observar, se trata del Ayuntamiento de Alicante, el 14 de abril de 1931, el día de la proclamación de la Segunda República y la gran acogida que tuvo entre los alicantinos. A través de esa experiencia, la he ido enlazando con la coyuntura nacional, las reformas que afectan a la mujer en la época republicana y, en general, con las reformas de aquella república. Sin embargo, me gustaría dejar claro que es un trabajo de historia. Por ello, me he informado e investigado sobre los resultados de las elecciones de la época. He consultado diversas fuentes sobre lo que fue el periodo republicano en Alicante y en España, entre las que me gustaría destacar la república y la guerra civil de Juan Martínez Leal. Esto me ha resultado muy provechoso, puesto que he podido conocer cosas que no sabía y ponerme en la piel de las personas que vivieron en esa época, como lo es mi personaje Aurora. Sobre la caracterización, Aurora es una mujer corriente, a la que la llegada de la República y las discusiones sobre el voto femenino en las Cortes, que es concretamente el debate entre Clara Campamor y Victoria Ken, la impacta mucho, tanto que incluso llega a cambiar su proyecto vital. En todo este apartado he tratado de aportar argumentos sobre las consecuencias del voto femenino y los diferentes puntos de vista y opiniones de la Iglesia, de los diversos partidos políticos y de los hombres y las mujeres de la época. En todo este gran debate también he tratado de buscar su eco en la prensa de Alicante, apoyándome en el trabajo de Adriana Cases, Mujeres, Culturas, Políticas y Movilización Electoral en la Segunda República. Igualmente he hecho un seguimiento de las consultas electorales, la propaganda, la movilización de las mujeres y los periódicos de la época, como es el caso del luchador, un diario republicano de izquierda. Aquí podemos observar el día 15 de abril de 1931, el titular de la proclamación de la Segunda República y el triunfo en Alicante. Ahora me gustaría comentar algunas imágenes significativas, como es el caso de esta fotografía, en la cual observamos al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, junto con Lorenzo Carbonell, el alcalde de Alicante, en una de sus visitas. En esta fotografía observamos a Manuel Azaña, que es esta persona de aquí, junto con Rodolfo Llopis, un dirigente socialista que destaca por su gran trabajo en el ámbito de la educación. Aquí está firmando un acta para un proyecto de un colegio. En este contexto es donde adquiere importancia la figura de una alicantina, Manolita Luque, que tuvo un especial protagonismo, sobre todo en la presidencia de la Unión Republicana Femenina en Alicante, fundada por Clara Campamor en Madrid. Esta mujer es Clara Campamor, que es la mujer más destacada en este periodo de la República, como he dicho anteriormente, por su gran esfuerzo y gran labor por conseguir el sufragio femenino, mediante numerosos discursos y mítines, como es en este caso. En esta fotografía se representa una de las numerosas visitas de Victoria Ken, que es esta mujer que se encuentra en la parte central, con el atuendo negro, alicante. Está situada en donde estaban los balnearios, en la playa del Postiguer, y Victoria Ken también es otra de las mujeres más importantes de la República en España, por su papel como diputada, que junto con Clara Campamor y Margarita Anel, que eran las únicas mujeres diputadas, junto con los demás hombres, y también destaca porque fue directora de prisiones. Por último, he procurado a lo que se refiere al periodo de la República dar algunas pinceladas de las reformas generales, de los conflictos y de los bandazos políticos del régimen, hasta llegar al triunfo del Frente Popular en 1936, y a partir de ahí la pendiente hacia la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, que ensangrentó España con un importante enfrentamiento bélico. En esta imagen podemos observar uno de los momentos más trágicos en Alicante, durante la Guerra Civil, que fue el bombardeo al Mercado Central, el 25 de mayo de 1938. Como pueden observar, aquí se encuentra la Plaza de Toros, el Castillo Santa Bárbara, y por esta zona fue por donde la aviación italiana lanzó las bombas. Para concluir este ciclo histórico, como tantos otros miles, los protagonistas de esta historia tuvieron que exiliarse tras el triunfo de Franco en la contienda, mediante el Stambrück, que fue el barco en el que salieron los últimos republicanos exiliados del puerto de Alicante. A la hora de cerrar el trabajo, me pareció oportuno restablecer la continuidad de las luchas de las mujeres en la Segunda República y la democracia en la actualidad. Por ello, me gustaría leer el último fragmento de mi trabajo, que consiste en una carta de un familiar a Aurora. Alicante, 14 de abril de 2001. Querida Aurora, soy Judith, la nieta de su tío Fran. Hace muchos años, mi abuelo, antes de morir, me dijo que tenía familia en Francia, y desde entonces os he estado buscando. Él solía contarme muchas historias acerca de la lucha por el sufragio femenino, defendido por usted y su hermana, y le doy las gracias porque por mujeres como ustedes, que lucharon contra los prejuicios y las acusaciones de los demás, las mujeres de hoy tenemos los derechos, la libertad y la igualdad que nos merecemos. Espero conocerla pronto y poder escuchar sus experiencias en primera persona durante la Segunda República Española, cuyos avances y reformas han tenido una gran trascendencia hoy en día. Un fuerte abrazo, Judith. Muchas gracias por su atención, por darme esta oportunidad, y en especial quiero dar las gracias a mi profesor Juan por todos sus consejos y su apoyo. A continuación, recibimos de Elies Jaime de San Ángel, de la población de Redobán, a Nelida Gómez. El tema, bueno, es la mujer en la Segunda República. Buenos días, soy Nelida Gómez Murcia y vengo del Instituto Jaime de San Ángel. He aquí mi exposición, trata sobre la mujer en la Segunda República Española. Me he centrado sobre todo en la Constitución de 1931 y en la de 1978, así como en las mujeres claves que fueron para conseguir la liberación de todas las mujeres de la República Española. El siglo XX. El siglo XX es el fiel reflejo de la inestabilidad y la complejidad del sistema político en la época española. Así pues, se dieron diferentes etapas contradictorias, tanto histórico como políticas. Siendo la Segunda República de 1931 uno de los momentos claves para la historia contemporánea española, pues dio a nuestro país la oportunidad de convertir en realidad lo que su propia esencia implicaba, que era la democracia, el futuro, el progreso y la libertad. Destacó sobre todo el proceso de liberación de la mujer, que acababa en parte con el papel discriminado y pasivo del que eran víctimas hasta ese momento, que había sido instaurado por la Iglesia y sobre todo por la monarquía. Sobre todo era considerada como una esposa obediente y como una madre ejemplar. La intensa lucha. Hasta ese momento las mujeres dependían de su marido para poder hacer valer sus derechos más básicos. Vivían entonces anuladas y relegadas en la educación, pues su educación no las educaban para poderse hacer valer por ellas mismas. Así evitar hacer una pequeña revolución. En 1930 había unos 6 millones de familias y de ellas el 85% eran familias obreras y campesinas. De estas, 5 millones de mujeres trabajaban únicamente en las tareas del hogar y cuidando a sus hijos. Era un hándicap entrar al mercado laboral para ellas, pues la mayoría eran alfabetas y tenían que cuidar de sus hijos. Incluso las viudas no tenían pensión de viudedad y se tenían obligadas a sacar a su familia ellas solas adelante. El salario de las mujeres con marido, o sea, de las mujeres casadas, era controlado incluso por su marido e incluso en los casos que había separación judicial por medio. ¿Qué podemos decir sobre la Constitución de la República Española de 1931? Es importante saber que era una Constitución de un carácter democrático y avanzado. Así pues, se dieron grandes cambios en la sociedad, tanto religiosos, políticos y sociales. Algunas de las características de la Constitución. Se definía España como una república democrática que se organiza en un régimen de libertad y justicia. Se declaraban unos amplios derechos a los ciudadanos. Así pues, el Estado era único, pero admitía autonomías regionales. La propiedad privada quedaba subordinada a la economía nacional. Las córteras adquirían un gran poder, tanto el legislativo como el de control sobre el gobierno. Y por primera vez se incluyen a las mujeres en la Cámara. El gobierno era responsable ante las cortes. Así pues, se declaraba un Estado laico, es decir, no les imponían una ideología religiosa, no se los imponían. Y era sobre todo importante resaltar la cultura. Finalmente, la Constitución se aprueba en las Cortes el 9 de diciembre de 1931. Algunos de los objetivos conseguidos. Se concedió el derecho de voto a las mujeres españolas. De hecho, las primeras elecciones en las que participaron fue en las de 1933, en las que ganaron las derechas. También eran elegibles como diputadas. Adquirieron muchos derechos en la familia y en el matrimonio. Así, pudieron participar legalmente en el divorcio por mutuo acuerdo. Se regularon el trabajo femenino y protegieron la maternidad. Se permitieron también las escuelas mixtas, por lo tanto, se daba una coeducación. Los hombres y las mujeres eran educados igualmente. En Cataluña, incluso, se repartieron anticonceptivos. Hasta ese momento, el aborto estaba penalizado y ahí se legalizó y se despenalizó. Así pues, se prohibió contratar a mujeres en trabajos que eran peligrosos o muy duros. Las grandes mujeres. Las mujeres que fueron claves para el proceso de liberación de las mujeres españolas fueron Clara Campoamor, Victoria Ken y Margarita Nelken. Bien, destacar que Clara Campoamor fue la responsable de incidir para que en la Constitución de 1931 se estableciera el sufragio femenino. Como he dicho anteriormente, en 1933 se celebran las primeras elecciones en las que participa la figura femenina. Pero paradójicamente, Victoria Ken y Clara Campoamor pierden su escaño. Se sumaría en 1936 Dolores Ibarruri, la pasionaria, que era diputada del Partido Comunista. Clara Campoamor. Clara Campoamor defendía sobre todo la igualdad de sexos, ya que decía que todos provenimos de una misma naturaleza y que está comprobado biológicamente. Como hemos dicho anteriormente, fue la encargada, la principal, de que se instaurara el sufragio femenino en la Constitución de 1931. Victoria Ken. Victoria Ken era afiliada al Partido Radical Socialista y en 1931 fue elegida diputada a las Cortes Constituyentes de Madrid. También en 1936 es elegida en las listas de la izquierda republicana. Era directora general de prisiones. Siguió los pasos, sobre todo, de Concepción Arenal. Margarita Nelken. Margarita Nelken era una escritora de política española y una de las representantes incipientes en el movimiento feminista de la década del 30. Fue contraria a otorgar el derecho de voto a la mujer en la Constitución de 1931, pues decía que podía poner en peligro la estabilidad de la República, ya que la mayoría de ellas le consultarían a su confesor antes lo que iban a votar y por ello influiría en su voto. Por lo tanto, en 1933 ganaron las derechas. Dolores Ibarruri. Fue una gran dirigente política tanto en la Segunda República como en la Guerra Civil. Era la dirigente del Partido Comunista. A su lucha de los derechos de las mujeres se unió para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su propio destino. Actualmente España es una monarquía democrática y, como podemos observar, se encuentra la corona, el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Así también tenemos el sufragio universal. Algunas de las diferencias y de las semejanzas entre la Constitución de 1931 y la de 1978. Actualmente se considera España un país en el que reina la igualdad, la justicia y la libertad. Como similitud entre ambas, pues tenemos la soberanía nacional. También se dan los amplios derechos, como sobre todo el que destaca es el sufragio universal. El derecho a la educación y al trabajo. El diseño del tripartidio de Montesquieu. Y ambas constituciones coinciden en establecer un poder judicial. ¿Cómo diferencia? Pues desaparece el presupuesto al clero o al culto. Y se prohíben las congregaciones, tanto religiosas como comerciales e industriales. En cambio, actualmente sí que se permite una libertad ideológica o religiosa oculta a cualquier individuo, sin más limitación. Actualmente, en memoria de aquellas mujeres que lucharon a favor de la Segunda República como bandera de su propia dignidad, se representó en el Teatro Circo de Orihuela, la Dolorica. Una contribución al reconocimiento de esas mujeres. Ahora, una pequeña opinión de un periodista llamado Manuel Molares Dobal, que dice que el sistema de gobierno de la... O sea, lo más racional sería establecer una tercera república, pero que lo racional no siempre es lo mejor. Y ahora, si me lo permitís, me gustaría hacer una pequeña opinión personal acerca de mi exposición. He de destacar el gran avance que tiene la Constitución de 1931, y gracias a ello nos permite muchos de los derechos que obtenemos en la de 1978 y que siguen vigentes hoy en día. A pesar de que España venía resentida de una época anterior arcaica, pues se dio la dictadura de Primo de Rivera, las mujeres lucharon por obtener lo que pedían. Bueno, realmente no es lo que pedían, sino lo que les pertenecía, que eran sus derechos y sus deberes. Muchas de ellas murieron en el camino, pero no fue un trabajo en vano, sino que han conseguido mucho y han hecho mucho por las mujeres. Hoy en día nos sentimos afortunados de tener el sistema de gobierno que tenemos, pero hay que decir que actualmente también se encuentran zonas de la sociedad en la que se considera a la mujer la sombra del hombre. Pues nos pensamos muy democráticos, pero no lo somos tanto. Y como diría Gabriel García Márquez, un hombre solo debe mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Gracias por vuestra atención y ha sido un placer participar en este certamen. Gracias. Muy bien, pues ahora pasamos a recibir del Instituto Bahía de Babel, de Alicante, a Fernando Hortal. El tema es La Mujer en la Segunda República. Buenos días. Soy Fernando Hortal, perdón, voy a exponer en la presentación del IESLA y a Abel, un trabajo de investigación sobre la situación de la mujer en la Segunda República y en relación con la presente. Bien, para poder comprender la situación de la mujer en la Segunda República, creo conveniente explicar el contexto histórico, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, tanto a nivel fáctico como a nivel ideológico. Bueno, antes de escribir el contexto, quiero plantear una conclusión a la que he llegado con mi estudio, que es que el feminismo surge en aquellas sociedades que cumplen con dos requisitos, el de ser industriales en lo económico y liberal-democráticas en lo político. Por ello, no nos ha de extrañar que en otros países como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos la situación de la mujer puse mejor que en España. También se ha de considerar en el contexto histórico que los años 30 del pasado siglo estuvieron marcados por la Gran Depresión y el auge de los talitarismos, lo que supuso un retroceso en libertades y derechos en buena parte del mundo, mientras que en España la dinámica era la contraria. Centrándonos ya en España y analizando la época anterior a la República, esto es la restauración borbónica, cabe mencionar de ella sus importantes carencias democráticas, su débil industrialización, la discriminación legal hacia las mujeres, especialmente en el caso de las casadas, que eran tratadas prácticamente con menores de edad, el alto grado de analfabetismo y la mínima implantación y la fuerte influencia de la Iglesia, además de la mínima implantación del feminismo en la sociedad, que solo era conocida entre algunos sectores de la clase alta que tenía mayor acceso a la cultura. No obstante, desde finales del siglo XIX se empiezan a producir unas mejoras en la condición femenina, con leyes, por ejemplo, bajo el gobierno de Libera al Sagasta en 1881, se permite el acceso a cargos públicos y algunos avances más. En 1900 se promulga la Ley de Protección del Trabajo de Mujeres y Niños y en 1912 se introduce la Ley de la Silla y la Prohibición del Trabajo Nocturno. Con la Primera Guerra Mundial y la mala situación económica que provoca para la clase trabajadora española, la mujer se comienza a politizar. Y así en 1918 tenemos la primera asociación política femenina, que es la ANME, Asociación Nacional de Mujeres Española. Estos documentos atestiguan lo anteriormente dicho en materia de analfabetismo, en materia de la débil industrialización en comparación con otros países del entorno. Y aquí podemos ver una sátira política sobre los continuos fucherazos electorales. Este régimen, debido a su desprestigio en eficacia, es sustituido en 1931 por la Segunda República, lo que supone el acceso al poder para grupos sociales anteriormente excluidos, como liberales, republicanos, demócratas, obreros o mujeres, y es la situación idónea para realizar cambios de calado en la sociedad, como la secularización, la reforma del ejército, la reforma agraria, las reformas educativo-culturales, la reforma del Estado centralista o la reforma laboral. Además de una pieza clave que es la Constitución de 1931, que reconoce la igualdad de la mujer y su derecho al sufragio, además de introducir otras medidas como el matrimonio civil o el divorcio. Llegados a este punto, considero importante mencionar algunas figuras públicas femeninas propias de la Segunda República, como el caso de Victoria Kent, directora general de prisiones hasta 1934, las cuales modernizó destacablemente. Clara Campomor, miembro de la Comisión Constituyente, en la cual defendió y consiguió el sufragio femenino en debate público frente a la anteriormente mencionada Victoria Kent. Federica Monsen, política de la CNT y primera ministra anarquista en toda Europa. En 1936 asume el Ministerio de Sanidad en el gobierno de Largo Caballero. Y Dolores Ibarri, la pasionaria, destacada líder del Partido Comunista. Bien, y ahora para contestar a la pregunta de cómo afecta a la Segunda República, a la mujer, hablaré atendiendo a criterios sociológicos de dos grupos. Por un lado las mujeres burguesas y por otro lado las campesinas y las obreras. La mujer burguesa ve alterada en menor medida su vida cotidiana, tan solo considero relevante el aumento en derechos civiles, especialmente para las casadas, debido a la anterior situación, y la mayor posibilidad de acceso a cargos públicos. También considero importante de este grupo social que algunas mujeres burguesas de orientación liberal-demócrata se involucran en la consecución del sufragio femenino. Por otro lado las mujeres, obreras y campesinas que representan la mayor parte de la población, ya que en 1930, cinco de cada seis familias, eran o campesinas u obreras, sí que verán alteradas sus condiciones de vida fuertemente. En este mismo año la población activa femenina solo representa el 24% que forman parte de la población activa y un 80% de las que forman parte lo hacen debido a ser viudas o solteras. Esto se explica por la fuerte subordinación al hombre y la alta influencia de la Iglesia, y la sociedad civil, y el menosprecio que tiene en esta época la Iglesia por el trabajo femenino. No obstante, con la llegada de la República y otros factores como el aumento del palo agrario, del éxodo rural, y también la mayor atención de los partidos y sindicatos tras la consecución del sufragio, todo esto dará lugar a una nueva legislación laboral que concederá mayor igualdad y protección a las mujeres mediante, por ejemplo, la ley de maternidad, la jornada laboral de ocho horas y la abolición de la prostitución reglada. Todo esto incorpora a la mujer al mercado laboral y la politiza. Así, por ejemplo, en 1932, el 97,1% de las obreras toma parte en huelgas y en 1934, más de la mitad de las horas perdidas en huelgas son de trabajo femenino. Con la llegada de la Guerra Civil, las mujeres se dividen entre republicanas y nacionales. Las republicanas están fuertemente politizadas, asumen puestos de relevancia en prensa, en el frente y en la industria. En prensa cabe destacar la creación de instituciones netamente femeninas y en el frente es destacable la figura de la mujer miliciana. También se ha de considerar la radicalización de muchas de estas mujeres que pasaron en muchos casos de tener una ideología socialista para hacer una ideología comunista. En el Bando Nacional cabe destacar la sección femenina, el rama de la falange, que desde que el partido se ilegalizó en 1934 empezó a asumir ciertos roles y tenía contado con una bien estructurada organización para el comienzo de la Guerra Civil, aunque asumieron labores menos trascendientes que sus homólogas republicanas. Con el franquismo todos los avances de la república se retrotraen. Durante el primer franquismo se reimplanta el modelo tradicional de familia con una marcada influencia además nacionalsocialista que se resume en el lema Gishekindam-Flufe, esto es, iglesia, niños y cocina. También considero destacable de esta época la institucionalización de la sección femenina a la que se le encarga el adoctrinamiento moral y social de las mujeres y el auxilio social y también la luna o unidad entre las mujeres debido a una creación de una dinámica de vencedoras y vencidas debido a una prolongada y cruel persecución y represión a las mujeres republicanas. No obstante, en los años 60 y 70 esta situación comienza a mejorar lentamente debido, por ejemplo, a la segunda ola feminista a nivel mundial, al movimiento hippie y a nivel nacional mayor éxodo rural y un aperturismo de la dictadura. Si, por ejemplo, en 1962 la mujer casada vuelve a poder trabajar y hacia 1970 considero que se puede hablar de un renacimiento del feminismo. Con la democracia y la constitución de 1978 se avanza en derechos tomando por paradigma la segunda república y otras democracias occidentales contemporáneas. Se consigue el estatus de la república mediante leyes como mediante la igualdad ante la ley, mediante el divorcio, el matrimonio civil y se va más allá, por ejemplo, al establecer cuotas de paridad en listas electorales en altos cargos de empresa, la ley de dependencia que da una contribución a muchas mujeres cuya labor es la de estar a cargo de un familiar dependiente y las leyes en materia de salud sexual y reproductiva. No obstante, considero que al igual que entonces se perseguía una igualdad social que ahora también se persigue, en ninguno de los otros momentos se consigue y ahora incluso que estamos más cerca tenemos un mayor desempleo femenino, menores salarios por el mismo trabajo en el sector privado y en algunos casos violencia de género. Bien, para concluir simplemente quiero realizar una valoración de lo que supone la segunda república para la mujer. Yo lo expreso en los términos en que lo haría Immanuel Kant, que es la entrada en la mayoría de edad. Esto es alcanzar unas cuotas de autonomía y poder que les permite tener unas condiciones de vida más dignas debido fundamentalmente a un encuentro, a tres factores, la mayor atención por parte de partidos y sindicatos, las medidas netamente feministas de la república y otras medidas generales de la república como la reforma agraria o la reforma laboral que mejoraron considerablemente las condiciones de vida de las campesinas y obreras. Todos estos avances sufren un retroceso con el franquismo, especialmente durante los 20 primeros años de la dictadura y se recuperan con la democracia y se van más allá. Pero no podemos hablar de una igualdad real debido a que la condición femenina sigue siendo objeto de discriminación y en algunos casos extremos de violencia, lo que evidencia que tenemos mucho camino por recorrer. Gracias por su atención y quedo a disposición del jurado por si desea formular alguna pregunta sobre el contenido de mi estudio. No hay ninguna, muchas gracias. Aplausos Volvemos a recibir a representantes del Jaime de San Ángel, de Redobán, en este caso, Estibaliz Marcos, la mujer en la segunda república. Buenos días, soy Estibaliz Marcos Cartagena y vengo del Instituto Jaime de San Ángel, de Redobán, para presentar mi trabajo que se llama La mujer en la segunda república. Bueno, aquí se muestran los puntos que voy a tomar en el índice y a continuación los vemos. En cuanto al contexto político, caben destacar diversas etapas que marcaron una inestabilidad política en España antes de llegar a la segunda república, como fue la primera república, que duró apenas un año, la dictadura del general Serrano, la transición democrática mediante el retorno de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y la monarquía de Alfonso XIII, en la cual se incluye la dictadura de Primo de Rivera. De todos estos cambios que tuvieron lugar antes de la segunda república, la segunda república fue un periodo muy importante en el cual se consiguió un progreso en la cultura, en la igualdad de sexos, de progreso, ya que España había sido devastada por la guerra civil. Además de destacar que debido a la neutralidad de España y la primera guerra mundial, se produjo un aumento de las inversiones extranjeras y un ojo económico, aunque no repercutió demasiado muy favorablemente en el trabajo de los campesinos. En cuanto al tema de la emancipación, destacar que tras la primera guerra mundial, en países más avanzados, la mujer comenzó a tomar poder y quería reformar la sociedad para obtener una sociedad en igualdad de sexos. Este movimiento tuvo grandes éxitos, sobre todo en países anglosajones, como en Gran Bretaña, en el cual el derecho de voto a la mujer se otorgó en 1918, aunque no fue hasta 1928 cuando se otorgó para mayores de 21 años. En Estados Unidos también se otorgó el voto femenino, pero en 1920. En España. España era un país que estaba más atrasado y el feminismo fue impulsado por Concepción Arenal, que fue una escritora española. Y ya en 1918 surgió la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la AMNE, que estaba compuesta por mujeres de élite intelectuales que destacaron Clara Campoamor y Victoria Guén, que más adelante mencionaría sus papeles en la Segunda República. Sus declaraciones no hubieron éxito hasta la reformulación de la Constitución. Con la Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, la mujer comenzó a tener un papel más activo en la sociedad, ya que hasta entonces, de los seis millones de familias que existían en España, de las cinco millones de familias, las mujeres solo realizaban las tareas de la casa y se dedicaban al cuidado de los hijos. Con el desarrollo de la industria y la urbanización, las mujeres solteras aprovecharon la situación para buscar trabajo en otras ciudades, puesto que en España, en el sector del campo, había pocos latifundios para cultivar y, debido a las malas cosechas, la mujer no era incorporada al trabajo. De hecho, sobre el 24% del total de la mujer estaba trabajando. Bueno, ahora destacar que las viudas, como no tenían pensión de viudedad, se veían obligadas a trabajar para sacar adelante a su familia, mientras que las mujeres que estaban casadas dependían para trabajar de su marido o de su padre y, además, su salario lo disponían libremente sus maridos y, si en algún caso el matrimonio se separaba, este salario recaía en el hombre. Con la llegada de la Constitución de 1931, se consiguieron diferentes aspectos que repercutieron en la mujer, como fue el derecho del voto, el derecho a ser elegidas en cualquier cargo público, la eliminación de los privilegios, en la imagen vemos a mujeres votando, el reconocimiento de los derechos a las mujeres en la familia y en el matrimonio, la obligación del Estado a regular el trabajo femenino porque no tenían derecho a paro ni a maternidad ni nada, en la educación se permitieron las escuelas mixtas, se aprobaron las escuelas nocturnas, puesto que había mujeres que trabajaban y se van a tener una educación. Entonces, esto le permitía que no fueran alfabetas y recibir una educación. Se abolió la prostitución reglamentada y se prohibió contratar a las mujeres porque suponía un trabajo muy duro, en el cual el cuerpo de la mujer se trataba como de mercancía. Fechas importantes que destacar, pues en 1932 se aprobó la ley del matrimonio civil y la ley del divorcio. Supusieron un duro revés para la iglesia que estaba en contra de todas estas ideologías. En 1935, en Cataluña, se abolió la prostitución y en 1936 se legalizó el aborto. En cuanto al terreno laboral, pues el 1 de julio de 1931 se decretó la jornada de ocho horas y la ley del descanso dominical. Aunque a pesar de todo esto, las condiciones de la mujer serían siendo muy malas porque, como he mencionado antes, no tenían paro, maternidad, no estaban aseguradas y, por lo tanto, no eran beneficiarias de esta ley. En la educación, pues la mujer se incorporó a la educación como aparece en la imagen y, además, el número de alumnas en universidades se duplicó, lo que hizo que las mujeres ya en 1933 se incorporaran a las cortes. Seis mujeres destacaron, que mencionaré ahora después, pero solo en los partidos catalanistas y vascos. Bueno, las mujeres más importantes que fueron diputadas fueron Victoria Ken, afiliada al Partido Radical Socialista y formaba parte del Frente Popular. Clara Campoamor, que fue la impulsora del movimiento sufragista. Margarita Nelken, representante también del movimiento feminista. Federica Monsén, que fue la primera ministra de nuestra historia en el ámbito de sanidad y la asistencia social. Y Dolores Ibarro, secretaria general y presidenta del PC. A raíz de la situación en el sector que trabajaba en el campo durante la Sonda República, sucedieron muchas huelgas y manifestaciones para reivindicar sus derechos. La mujer se incorporó a todas estas huelgas para defender y pedir unos salarios más bajos, puesto que trabajaban lo mismo que los hombres y obtenían menos beneficios. Y, por otro lado, las malas condiciones de vida, porque, aparte de trabajar, debían de hacerse el cuidado de la casa, de las familias. La participación de la mujer, como muestra en la gráfica, fue mayor que la de los hombres, porque querían unos derechos mayores que los de los hombres. Además, sin dejar atrás que debido al aumento de los precios de los productos de primera necesidad, la mujer se vio necesitada de asaltar los mercados de abasto, sobre todo en las principales capitales de provincia, para poder alimentar a su familia. En cuanto a las medidas respecto a los derechos de las trabajadoras, la mujer había dejado de tener una actitud pasiva para incorporarse a la sociedad y conseguir unos derechos. Hasta 1930, las mujeres se centraban en los sindicatos católicos, pero, a raíz de todas estas huelgas, se afiliaron a los partidos, al sindicalismo de clase, para conseguir así mayores derechos. Los principales sindicatos obreros representativos fueron la CNT y la UGT. En cuanto a la UGT, la UGT, para que la mujer se afiliara a sus partidos, decidió rebajar la cuota de afiliación para la mujer y defendía a la mujer mediante el lema que igual trabajo, igual salario. La CNT siguió el mismo camino y el PSOE también empezó a incluir en su programa político estas ideas, como mencionaré ahora, la igualdad de derechos entre uno y otro sexo, la necesidad de la creación de guarderías y, bueno, en resumen, que querían implantar una sociedad socialista para conseguir todos estos derechos. En el tema referente al voto de la mujer, pues, aparecieron Indalecio Prieto, que fue ministro de Hacienda y Obras Públicas durante el Gobierno de Azaña, diputado de las Cortes Generales de España y presidente del PSOE, y Margarita Nelken, política española y representante del movimiento feminista, que se oponían a que la mujer votara porque no creían a la mujer capacitada para ello. A raíz de esto, surgió Federica Monsén, que fue la primera ministra de nuestra historia de Sanidad y Asistencia Social, que luchaba contra estas ideas, porque defendía que la mujer sí que estaba capacitada para dar responsabilidad. La organización más importante durante este periodo fue la Unión de Mujeres Antifascistas, que apoyaban a las mujeres que habían perdido a sus maridos en la guerra o que estaban encarcelados. En 1936 pasó a llamarse UMA, Unión de Mujeres Antifascistas, y fue el órgano encargado de la organización del trabajo de las mujeres en la retaguardia. En este periodo, la presidenta era Dolores Ibarri. En julio de 1936, el número de afiliadas incrementó y el Frente Popular decidió incluir a la mujer como combatiente para conseguir mayores derechos. Esto se tradujo en la desaparición de las mujeres en las milicias obreras y la incorporación de la mujer como combatiente. Pero la UMA y el PCE se opusieron porque ponían en peligro la vida de las mujeres y apoyaban un Frente Revolucionario de Mujeres Proletarias que tuviese un contenido revolucionario. El objetivo del Frente Popular era atraer a las mujeres al partido pero apareció Largo Caballero ministro de Guerra que prohibió que las mujeres luchasen al frente. Ellas se debían limitar a la retaguardia. Esta política llevó a la derrota de los trabajadores y el triunfo de la contrarrevolución tuvo los siguientes efectos que se muestran en la tabla pues más de 430.000 encarcelados y más de 30.000 fusilados. Otro castigo aunque menos duro para las mujeres fue encarcelarlas o raparlas al cielo y pasarlas por sus ciudades desnudas. Con estos hechos la república volvió su papel anterior a la segunda república porque se prohibieron todos los derechos que habían conseguido el derecho al aborto el divorcio el matrimonio civil ya que tras el tejido de la guerra civil llegó la dictadura de Franco y todos estos derechos fueron abolidos. No llegará el cambio hasta los años 60 en los cuales la mujer comenzará a integrarse otra vez en la sociedad. Bueno, por último como opinión mía me parece este periodo muy importante porque se consiguieron muchos cambios a igualdad de sexo pues el objetivo de la segunda república era establecer un sistema de igualdad y de justicia. Estos valores se consiguieron con la constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 en la que sostuvieron la igualdad de derechos y fue un gran avance en la igualdad de sexo pues tras dejar la dictadura de Primo de Rivera donde la mujer había sido infravalorada. Además destacar la valentía de las mujeres que lucharon en las manifestaciones y en la huelga para defender sus derechos ya que España era un país atrasado en comparación con los demás y había mostrado una actitud más activa en la guerra contra sus derechos. Aunque los resultados no fueron fructíferos cuenta la valentía de las mujeres. Y ya he terminado. Gracias por su atención y es un orgullo de mi participación. Y por último recibimos del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche a Blanca Pastor con el título Camino a la Igualdad. Buenos días. Mi nombre es Blanca Pastor Colomer y vengo del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche y mi trabajo Camino a la Sociedad Igualitaria trata el tema de la situación de la mujer durante la Segunda República Española. Anterior a la República encontramos el periodo conocido como la Restauración y dentro de este extenso periodo nos situamos en su etapa final cuando tras la dimisión de Primo de Rivera Alfonso XIII partió hacia el exilio tras los fracasos de las elecciones que proclamaron el 14 de abril de 1931 la Segunda República. Tras la partida del Rey se formó un gobierno provisional presidido por Nisito de Alcalá Zamora cuyo primer objetivo fue convocar elecciones a cortes constituyentes en las que ganaron la coalición de partidos republicanos y socialistas. Se elaboró la... Bueno, Nisito de Alcalá Zamora dimitió alegando estar en desacuerdo con las cuestiones religiosas que se habían propuesto en la Constitución de 1931 y fue sustituido por Manuel Azaña. El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución que establecía España como una república, como un estado confesional y admitía por primera vez el sufragio universal femenino. Cabe destacar que en España el voto femenino se concedió con cierto atraso respecto a otros países como fueron Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña. La primera vez que se produjo una petición pública para el voto femenino en España fue durante el bienio progresista y el tiempo pasó sin que esta petición se tomara en consideración. Al igual que ocurrió en 1868 cuando las pretensiones de las mujeres también quedaron frustradas. Con la restauración tampoco cambió la situación y fue durante la Segunda República cuando se aprobó el voto femenino. Muchas de las mujeres que durante las últimas dos décadas habían luchado por conseguir el voto pasaron en este momento a formar parte del abrir del panorama político. Entre ellas destacamos con el PSOE a Madrid de Chiucci, con el Partido Radical a Clara Campomor, con el Partido Radical Socialista a Carmen de Burgos y con Izquierda Republicana a Victoria Kent. Entre ellas destaco a Clara Campomor y a Victoria Kent por la relevancia que tuvieron en la época. En primer lugar Clara Campomor que nació el 12 de febrero de 1888 cuando tan solo contaba con 10 años de edad su padre murió y tuvo que dejar los estudios para ayudar a su madre. En 1920 con 32 años de edad inició el bachillerato que al igual que la posterior carrera de Derecho terminó con tan solo dos años. En 1931 fue elegida diputada por el Partido Radical y fue entonces cuando luchó por establecer la no discriminación de sexo, la igualdad de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal. Este último hizo necesario su debate en el Pleno del Parlamento. En segundo lugar, Victoria Kent que nació probablemente el 3 de marzo de 1898 no se conoce con esa actitud de fecha. Fue la primera mujer en España en conseguir el título de abogada al igual que la primera en intervenir en un consejo de guerra. Fue elegida diputada en 1931 por Izquierda Republicana pero el papel más importante lo desempeñó como directora de prisiones. En relación a la concesión del voto Victoria Kent y Clara Campomor tuvieron sus discrepancias puesto que Victoria Kent decía que las mujeres no estaban preparadas para conseguir el voto y que primero tenían que prepararse formación política para poder votar. El voto fue aprobado pero aún así tuvo numerosas críticas entre ellas destacamos los periódicos de tendencia a la izquierda como fueron el heraldo la voz o el diluvio que ironizaban sobre la situación que se presentaba con la concesión del voto o que defendían que al igual que Victoria Kent la mujer no estaba preparada. En contraposición a esto encontramos los periódicos de tendencia a la derecha como fueron el debate que aunque pensaban que el lugar de la mujer era estar en casa sí que aprobaban que la mujer votara. Sin lugar a dudas una de las intervenciones más destacadas en esta época fue la que protagonizó Roberto Novoa Santos que declaró que el histerismo no era una enfermedad era la propia estructura de la mujer y conceder el voto a la mujer era dejar a la república en manos del histerismo. Esta declaración argumentaba la inferior capacidad femenina para la vida pública. Otro hecho fue la enmienda que presentó Manuel Ayuso político de la época que establecía distintas edades para la concesión del voto femenino 23 años en el caso de los hombres y 45 en el caso de las mujeres. Él argumentaba que es que las mujeres han alcanzado la madurez mental a distinta edad que los hombres. La constitución de 1931 además de sufragio universal estableció otros derechos que mejoraron la situación de la mujer. Entre ellos destacamos en el artículo 40 la no discriminación por razón de sexo en la elección de cargos públicos o en el empleo. Y en el 53 el derecho de elegir diputados también sin discriminación por razón de sexo. Sin lugar a dudas después del voto femenino otra de las grandes leyes que se aprobaron fue la del matrimonio civil que hasta el momento estaba regido por el código civil de 1888 que establecía que el matrimonio se rompía con la muerte de uno de los cónyuges. Además también se estableció la ley del divorcio. Ambas leyes significaban gran independencia para la mujer de la época. Aún así recibieron numerosas críticas por parte de la iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad. El año 1936 estalló la guerra civil y fue un gran momento para la mujer cuya voz se dio en los mítines revistas y periódicos de la época. Fue muy importante y de haber seguido el país en la vía democrática la mujer pues hubiera tenido más derechos pero con la victoria de Bando Sublevado y la instauración de la dictadura la figura de la mujer quedó relegada al papel de esposa y madre. Durante los primeros años del franquismo fue muy dura la situación que vivieron las mujeres pues que los logros que habían conseguido en la Segunda República se vieron truncados. Afortunadamente con el paso de los años la situación ha ido cambiando y podemos decir que hoy en día nuestra sociedad desde el punto de vista legal una sociedad totalmente igualitaria aún así encontramos en el ámbito laboral o en el ámbito familiar aún así discriminación por razón de sexo. Bien Para finalizar voy a presentar un reportaje que he realizado sobre la mujer y la situación de la Segunda República en el pueblo Crevillén. En ella veía como se va viven de forma distinta la concesión del voto y del divorcio en las grandes ciudades o en un poble menú como era en aquel temps Crevillén. de la Segunda República y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¿Cómo se vivía antes de la guerra? Antes de la guerra, muy bien. Después, hasta que se acoplaron los malos. ¿Y habían jaleos, no habían huendas? ¿Habían qué? Huenendas y jaleos, ¿habían? No tantos como ahora, no. Se va a quedar a España, destruye de todo. ¿Ibais fuera al extraperlo? Sí, habíais mucho extraperlo. Y andaba en el don era a cambiar lo que fuera per farina, y para poder sustituir a las criaturas. Y había dos racionales. ¿Se hablaba en la época del divorcio y del voto de la mujer? Pues no. En esa época no se hablaba de ver de todo eso. ¿Fue porque era tabú o porque no? Que no existía. ¿No te acuerdas tú? ¿Y el papá? ¿Eh? ¿Iba la mamá con el papá? A votar. ¿El papá se queda? ¿La mamá no? ¿Te acuerdas? ¿Y trabajaste de allí bastante tiempo, no? Un poco. ¿Y luego? Y de allí te pasaste a la alpargata. Sí. ¿Y se llevaba? ¿Y le te llevaban a tu hijo? De pequeño. Es que no me gustaba que él sentaba mucho y me pasé a la alpargata. A la alpargata, porque trabajabas mucho y ganabas muy poco. Y había restricciones y trabajaban de madurada, que es cuando daba... A la alpargata, a los ojos no eran cortos y tan cortos. ¿Y las condiciones que tenía la gana en el trabajo eran diferentes a los hombres? Pues sí. ¿En qué eran diferentes? Pues ganaban menos. ¿Guñaven más? Menos. Menos que los hombres, siempre. Y normalmente las mujeres en las que trabajaban aquí en el pueblo. Aquí, pues las paredes, en el spa, en la alfombra, que es lo que había. Ben chiquetes, ben menuetes, ya estaban trabajando, que a 7 años ya estaban de niñeretes. Y me n'anaba. ¿Y tú vas notar que cambiara algo? Es decir, cuando tú te vas a ser mayor, ¿va a cambiar algo eso? Claro, que anaba cambiando, y bastante. ¿Y cuándo va a ir cambiando? A mi yo. ¿Treballaban todos y ya trabajaban en las fábricas? Pues sí, trabajaban en las fábricas, pero más la mujer era de casa. ¿Y qué a la vida? Porque era una obligación. Casarse para ser una cliente del hijo y de la madre. Muy bien. Así que, más las mujeres, por lo menos, más respetuosas, que eran la gente de ahora, y estaban siempre en casa. Desde los temores, ¿eh? Y no tenían la libertad que teníamos ahora, que así es, y eran las mujeres concretas. ¿Cómo era la situación de la dona en cuanto a relaciones de pareja, en la teua época? Pues, muy vigiladas. Estaban muy vigiladas. Por lo menos yo, en el novio, siempre tenía una carabina. No te les daban más solas. Siempre había algún a la mira. Estaban... No te les daban más o aquí fuera. O un nebón. Y solas, no naban más a ningún puesto. O más no se van. En resumen, ¿tú tenés recordes de que aquí, en el poble, al ser un poble menués, no se va a notar mucho el cambio de la dona, ¿verdad? No, no se van a notar mucho. Y las mujeres se dían sin ir a votar, o porque era el hombre, o porque aquí no se donaba eso y estaban más en casa, ¿verdad? Claro que sí. Más en casa que en el carrer. Las mujeres eran mujeres de casa. Muchas gracias, José Luis López. Bueno, pues... Como parece que vamos a tener un trabajo duro... os invitamos a salir a tomar un refrigerio y ahora volvemos a entrar. Hasta ahora. Bueno. Bueno. Como ya nos vamos conociendo un poco más, ya puedo hacer algún chiste. Ahora mismo me siento como el presentador de los Oscars. Así que vamos a ello. Bueno, siempre se suele decir lo difícil que es la resolución de los premios. Yo antes que nada quisiera destacar una palabra que me he apuntado aquí mientras valorábamos, que es valentía, ¿vale? Porque como estoy en clase de secundaria, sé lo que tenemos, el material que manejamos, y realmente es valiente venir aquí a la universidad, al salón de grados de la facultad y presentar un trabajo ante un auditorio que era bastante numeroso y delante de un micrófono y delante de unos proyectores y tal. Así que, de verdad, enhorabuena, porque ha sido muy gratificante enfrentaros al reto. Y encima que lo habéis hecho de verdad de maravilla, las cinco presentaciones, no se notaba que estabais nerviosos, o a lo mejor es que no estabais nerviosos. Pero, en fin, yo supongo que en un trance así sí que uno debe estar nervioso. Pues no se ha notado nada, así que enhorabuena, muy bien, y estaremos encantados de recibiros aquí. Si venís, si hacéis esta carrera o cualquier otra, estamos encantados de recibir gente como vosotros. Así que muchas gracias. Bien, en cuanto a la resolución, pues hemos tenido en cuenta un poquito las bases que decía el proyecto de Olimpiada. Y, bueno, pues habíamos puesto una serie de, más o menos, de pautas para evaluar los trabajos. Por ejemplo, una importante ha sido la adecuación al tema propuesto. Ha habido trabajos que se han adecuado más, menos, eso hemos tenido que tenerlo en cuenta, porque el título era el de la mujer en la Segunda República. Entonces, quizá los trabajos que se han centrado en hacer un análisis un poquito más alargado, a lo mejor ahí se han visto un poquitín penalizados. Luego, también hemos tenido en cuenta la utilización de fuentes. Ya sabéis que los profesores de secundaria tenemos manía en la utilización de las fuentes, y sobre todo en segundo de bachillerato decimos que utilizáis las fuentes. Pues ha sido otro de los recursos que hemos tenido ahí para dilucidar. Luego, el tema de la innovación. Si se ha innovado a la hora de presentar el trabajo, a la hora de hacer la investigación. La capacidad de síntesis, que en esa realmente habéis estado prácticamente de diez, los cinco, porque os habéis adecuado perfectamente a los diez minutos. Y no es algo normal que se vea en la universidad, así que yo lo tengo que destacar. Muy bien la adecuación al tiempo. La calidad explicativa también tiene que ser destacada. Y en este caso también los cinco han estado, la verdad, muy bien. Y el tema de relacionar los hechos del pasado con la situación actual, que prácticamente todos también lo habéis destacado. Así que, ya os digo, ha sido bastante complicado. Pero, bueno, la resolución final es que tenemos tres premios, un primero, un segundo y un tercero, y dos galardonados, les hemos llamado. No podemos dar acceso, porque debería tener un número mínimo de veinte participantes, pero sí que queremos tener un detalle también con los galardonados. Así que voy a empezar con los galardonados. Le daré entrega de la bolsa con los detalles y los certificados correspondientes. Si me permitís, es que ha subido al estrado nuestro decano. Quiero presentaros a Jorge Orcina. Para nosotros la verdad es que es una maravilla que haya podido acercarse y que sea él el que clausure estas segundas olimpiadas de historia. Así que voy a cederle la palabra y así contenemos todavía más la emoción durante unos momentos. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a la Facultad de Letras. Estáis en vuestra casa y para mí, siempre lo digo, pero en este caso mucho más, porque estoy viendo amigos aquí muy queridos por mí. Es un placer estar aquí con vosotros. Sabéis que la facultad, pues llevamos unos años haciendo lo que llamamos olimpiadas, olimpiadas temáticas o por carreras y este año pues tenemos también una abundancia de estas olimpiadas. Empezaron siendo primero las de geografía, el año pasado ya sumamos las de historia y este año tenemos dos de filologías, las de catalán y las de español. Y por acuerdo interno del equipo de canal, pues nos hemos distribuido un poquito la tarea de estar con los profesores, alumnos que venís de los diferentes centros. Yo, de todas maneras, pues tenía mucho interés, Inma lo sabe, en estar con vosotros hoy. Nos ha surgido una reunión a primera hora, como siempre suele ocurrir en el rectorado, que nos han citado allí a los directores de centro. Pero, bueno, pues como he acabado a tiempo me he venido corriendo para poder estar, para agradeceros la participación en esta segunda olimpiada. Agradecer a la organización que, bueno, pues como sabéis, pues se dedican horas a que todo esto pueda culminar en la jornada, que podríamos decir, académica, pero también festiva. De encuentro de alumnos y de profesores de toda la provincia que vienen aquí y que venís aquí, a la que también es vuestra casa, para participar en un juego, una olimpiada, que en el fondo pues pretende también ser una llamada de atención a un tema de interés y a la manera de resolver esa cuestión, ¿no? No me voy a extender más porque estáis ya esperando los resultados y ya se van a dar, pero de nuevo quiero deciros que seguiremos haciendo, organizando este tipo de encuentros, de olimpiadas y que, como sabéis, estáis en vuestra casa. Ojalá muchos de los que estáis ahí, y me refiero a las alumnas y a los alumnos, os tengamos dentro de unos meses aquí, lo que será buena señal de que habréis superado el curso de bachiller, habréis superado la selectividad y en septiembre pues empezaréis vuestra carrera aquí o bien en historia, si es lo que os gusta o en cualquier otra de las titulaciones que ofretamos en la Facultad de Letras. Por tanto, gracias, enhorabuena por vuestra participación, enhorabuena a vosotros por la organización y ahora enseguida daremos el veredicto del premio. Bueno, pues vamos a empezar por los galardonados, en orden ascendente. Hemos decidido que sean Nélida Gómez y Estíbaliz Marcos los galardonados de este certamen. Gracias. Gracias. Y también llamamos a la tutora Teresa López para recoger certificado y, bueno, un pequeño detalle. Como tercer premio, llamamos a Fernando Hortal. El segundo premio será para Blanca Pastor. Gracias. Gracias. Y el tutor es Ramiro Muñoz. No, el primer de Fernando, el tutor de Fernando. Ah, el tutor de Fernando. Es Ramiro Pastor. Perdón, Ramiro Pastor. Que le vamos a hacer entrega de un certificado y de un detallito para el centro. Eso es para el centro. Y María Luisa Sánchez como tutora. Y, bueno, el primer premio, and the winner is Patricia Cutillas. Y llamamos a su tutor, Juan Martínez Leal. Bueno, y nada, deseando lo mismo que han deseado mis compañeros, teneros cerca y pronto por aquí. Yo creo que podemos dar por cerradas las Olimpiadas de este año. Muchas gracias. Solo una última cuestión. El tema ha sido la mujer en la Segunda República. Hemos visto que eran un ejemplo para todos nosotros y para todas nosotras. No lo olvidemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.